Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque, híjole, la que también ahí anda haciendo medio cosas rarillas, Belinda. Ay, qué guapa. Esta Belinda no sale de uno para entrar a otra. Resulta que hace unos días nos dimos, bueno, no nos dimos, salió a la luz porque se le soltó la lengua a José Ángel Birchir, ¿Quién es él? Él es el hijo de Odiseo Birchir, ¿no? De una dinastía guapísimo, talentosísimo, es el que salió encuerado ahí en la segunda parte de Sexo, Puduro y Lágrimas, ¿no? Es el que salió encuerado. Ahí está. Que su papá es el que salió en la primera temporada. ¿Damián? ¿No dicen que es Odiseo su papá? Odiseo salió en la primera y también Damián, ¿no? En la primera. Sí, salieron. Pero bueno, José Ángel Birchir salió en esta nueva segunda parte y salió en un reality show de una famosa cadena también, en donde ahí coincide con Belinda, digo coincide de nuevo porque cuando eran niños trabajaban en Aventuras en el Tiempo. Así es. Entonces, en ese reality show coinciden y al parecer ahí se dio el flechazo. Pero, ¿qué crees? Pues Belinda dijo, a mí ya no me la van a volver a hacer, ya no van a volver a hablar de mí, como no da, bla, bla. Pues que según le hizo firmar un contrato de confidencialidad. ¡Qué bueno! Belinda a José Ángel para que, miren, no hable de nada de la relación, del romance. Pero pues a este ya se le fue la lengua al decir, mira. Pues que se quiere cargar de la fama de Belinda. Realmente ella es más famosa que todos. Aquí con Odal sí se tuvo... pero todavía Belinda era más famosa que Odal. Pero qué bueno que Belinda tiene ese compromiso de cuidar ya su imagen porque si no, Odal la pisoteó, le dijo de todo. Pues no ves que hasta sacó la... El screenshot. La captura de pantalla de, oye, quiero dinero. Quiero dinero, mis papás no tienen dientes. Sí, no, ella era la de los dientes y los papás el dinero. El dinero y qué más cosas. Y Odal la dijo, la tachó de todo. Y luego ellos dijeron que le olían las patas y que era bien cochino. Pues se las han de verle oliendo. ¿Por qué? Bueno, yo no. Dijeron ellos. A mí yo no firmé nada. Ahora que entrevistemos a Nodal vamos a ver si le olían las patas. Le voy a decir a Nodal que te olía el sobaco y las patas. Oye, a ver, quítate las botas. Así vamos a hacer la entrevista descalcitos, ¿va? Sí. Pero aquí este Belinda qué bueno que se puso más lista, amigues. Porque realmente ella tiene que cuidar su imagen, ya no es una niña. Y ya no te puedes arriesgar a esas situaciones. Eso te da la madurez. Total. Eso te da la madurez al momento de que está uno más chiquilla. El novio no la tuvo. No la tuvo. ¿Para qué decir? Claro. Pero Belinda al momento ya tiene sus 33, 32 años. Nos dice que ya no quería tener problemas en ese sentido de que la estén ventaneando sus situaciones personales o su relación de pareja. Y qué bueno, ¿verdad? Me da gusto porque yo también pienso que me hagan un contrato de confinibilidad porque pues, ay, la Moni se pedorrea cada rato. Que sí, que sí. A ver, que aviente la primera piedra el que no se perrode. Sí, pues sí. Sí, sí. Pero bueno. Felicidades a Belinda que ya se parece que trae novio nuevo, millonario, guapo, joven. Pues con qué se baña. Ay, Belinda, déjame marcarte. ¿Con qué te bañas, hija de tu mamá y de tu papá que le va tan bien? Le funcionó bien romper las manzanas. A la mujer asunto. Se le acomodó, se le acomodó el cerebro. A la mujer del ritual y no sabíamos nosotros ahí riéndonos, pero ella mira rompiendo manzanas y triunfando como siempre. ¿Cuál debe? Oye. ¿Cuál debe? Y pues para el José Ángel Virchir, estás muy guapo, eres muy talentoso, pero pues un poquito caballero. Sí, caballero. Aunque no firmes nada, quedar callado. Yo sé que Nodal habló por ardido, ¿verdad? Y ofendido. Pues le dolió mucho. Sí, mucho, con dinero también. Más del dinero, yo creo que sí le dolió muchísimo el que no haya concretado su plan de matrimonio con Belinda. No, y que quería tener hijos con ella. Sí se veía muy enamorado. Los dos se veían muy enamorados. No, no, más Nodal. Belinda no. Obviamente, porque se dejó ir como Gordon Tobogán, Nodal. Pero. Belinda no está. Pero ¿cómo le gustan los feos? Bueno, últimamente los feos también tienen su corazoncito. Sí, pero siempre me dijo mi abuelita, mira, cualquiera, un guapo y un feo. Mira, cualquiera te da hijos, hasta el más tonto, hasta el más listo, hija. Fíjate, ¿con quién? Híjole. En eso sí, pero los guapos tienen su encanto. El camarógrafo ya se va. Los guapos tienen su encanto, a mí sí me gustan. Que diga, los guapos. Los guapos tienen su encanto. Los feos tienen su encanto. Ay, pero muy escondidos. Ay, no. Sí, muy escondidos. Pero bueno, otra cosa. Y luego les voy a decir quién fue el primer hombre que me gustó. Y van a decir si no me gustan los feos. Ay, luego les digo esto. Pero bueno. Belinda, tienes otra amiga. Nos entendemos. Beli, llámame. Llámame.